¿Qué es la política educativa? Bueno, yo muy brevemente querría decir un par de cosas. En primer lugar, que a vida cuenta de una exigencia política educativa muy importante para la próxima gestión, que tiene que ver con el incremento de la democratización de la vida escolar, el incremento presupuestario, la democracia en la vida de las propias escuelas, las transformaciones salariales, etc. Yo querría enfatizar un solo punto, que es el que se refiere a los procesos de enseñanza-aprendizaje. En mi opinión, una debilidad histórica del sistema educativo argentino ha sido un relativo poco interés o poca política específica sobre la modificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en sala de clase. Es decir, en mi opinión, el problema fundamental de la escuela y el compromiso fundamental de cualquier política educativa es asegurar la transmisión de la cultura a los alumnos y para eso se trata de generar procesos de trabajo de los alumnos con el conocimiento mediado por los alumnos, por los docentes y por contextos didácticos. El trabajo intenso en ese proceso y en la formación de los docentes para que puedan ocupar su lugar en ese proceso constituye un punto que es todavía vacante en buena medida en el sistema educativo argentino y yo propondría, digamos, una política muy específica de largo plazo en este sentido. Gracias por ver el video.